Buenas, vamos a realizar un revuelto de langostino y espárrago. Vamos a necesitar ajo, una sartén, langostino, espárrago, huevo, un poco de aceite, un poco de pimienta y un poco de sal. Ahora lo que vamos a hacer es coger aceite y echarle un poco a la sartén, encenderla y vamos a ponerla a 6. Y ahora vamos a picarlo abajo. Una vez que hemos terminado de cortar los ajos, vemos que el aceite está caliente y lo vamos a echar. Mientras se van refriendo, lo que vamos a hacer es pelar los langostinos. Ahora hemos terminado de pelar los langostinos, vamos a ver que esto ya está así doradito y esto lo vamos a apartar y lo que vamos a hacer ahora es echarle un espárrago. Una vez que tenemos ya los espárragos tiernos, vamos a incorporar los langostinos. Lo que vamos a hacer también es echarle un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a dejar a que se hagan los langostinos y después procederemos a incorporarle los huevos. Una vez que esto ya está listo, vamos a proceder a incorporarle los huevos. Y ahora lo que vamos a hacer es removerlo para que se haga un revuelto. Esto, como os veis ya está listo, vamos a apagarlo. Y este sería el resultado y el emplatado del revuelto de espárrago con langostino y es un plato saludable.